Que vole mis queridos confis como estan? Yo soy el chavis y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Battlefield 5 Así es chicos y pues bueno señores estamos en el juego de Battlefield 5 Señores en los nuevos mapas que ya saben que pues bueno Esta el nuevo mapa de Isla Foten y el mapa de Provenza O de Provenza creo que se llama Y pues bueno resulta que estos mapas son de la nueva actualización señores Son de la nueva actualización que acaba de sufrir precisamente lo que es el juego Aguantenme porque siempre que entro aquí se me olvida que aquí si tengo Aquí si hay la opción para personalizar los botones y todo ese pedo Y pues bueno siempre se me olvida pero bueno A ver vamos a ver Yo acabo de ver Ah Entonces pues bueno acaban de meter precisamente lo que es esta nueva actualización chicos Acaban de meter esta nueva actualización con estos dos nuevos mapas Que pues bueno obviamente esta en la modalidad de TCT Y también en conquista patrulla Madre mía que nos acaban de quitar todos los malditos objetivos chicos Y es que la sensibilidad aquí esta mucho mas baja que en el Rainbow Six Entonces espero que no me cueste muchísimo trabajo el poder Como se llama? Espero que no me cueste muchísimo trabajo el poder matar a la gente Porque obviamente pues bueno no es igual la sensibilidad Y me cuesta un poquito de trabajo poder apuntar Dejen voy por algo de munición Porque si no voy por algo de munición me van a pinches violar O si no se me acabo Bueno de todas maneras no? De todas maneras aunque tenga 3 millones de cargadores de munición De todas maneras me matan Así que Orale ahí estamos El primero Ahí está el segundo Vale ¿Dónde estás camperito mío? No hay nadie Ok perfecto No hay nadie Ya está aquí mi compa Pero hay que tener cuidado Porque hay que tener cuidadoski Porque pues en cualquier momento puede venir la banduki En cualquier Mira 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 En cualquier momento puede venir la banduki Y nos va a torcer uki Y ya mataron a los compiruski Así de que pues bueno perfecto Tenemos Me cago en todo No lo vi wey No mames Oh que buena wey Gracias compi Gracias hermano Dile a mi Firulais que lo amo Díselo tu Ok perfecto Vamos a seguir en la batalla papá Ok perfecto Entonces chicos Bueno lo que les comentaba Precisamente parece que hay gente ahí Pues vamos a desmadrarles la casa Vale vamos a desmadrarles la casa No quieren salir de ahí Pues órale perros Vale perfecto Todavía hay gente aquí Entonces pues bueno es parte de la actualización Lo que son estos dos mapas chicos Son estos dos mapas de actualización Y aparte de eso Obviamente aparte de que ya hicieron Algunas mejoras en el juego Pues también metieron ya lo que son Los 500 niveles Confis Así es Como pueden ver ahí Hace un momento salió Lo que ya soy nivel 51 O sea que ya vamos a poder Seguir avanzando En cuestión de los niveles Y eso está súper genial Bueno entre comillas Está súper genial Porque bueno realmente Yo lo que pedía Era que realmente el juego Ya fuera un poquito más fluido Que no hubiera tanto desmadre De que no veías a los jugadores Mira ya estoy viendo al compito este Vale Y estoy seguro Que ahí debe de haber alguien más Porque se sigue Mierda güey No mames güey Y le di un montón de disparos En su cabeza men Entonces Pues bueno Como pueden ver chicos Ya metieron los 500 niveles Y como les comentaba Pues bueno Realmente lo que yo pedía Era que el juego Fuera un poquito Pues más fluido Que los jugadores Se vieran un poquito más Porque luego se camuflajean En cuestión de ¿Cómo se llama? De la hierba Y todo ese pedo Pues se camuflajean Bien cabrón güey Se camuflajean Bien cabrón güey Pues obviamente Así como que eso Pues obviamente Ya no está chido Hay un chingo de gente aquí güey Hay un chingo de gente Aquí todavía Y me están atorando Por atrás A ver aguanta Que me quieren torcer Me quieren torcer Si lo vi Madre mía Y es que es lo que les digo Miren ven Y es lo que les digo Miren ven Entonces Pues bueno Aparentemente Metieron una nueva actualización En donde Pues el juego Ya un poquito más fluido Y todo ese pedo Entonces este Lo cual está súper chidísimo Y aparte Pues bueno A ver Vamos a recapitular Metieron lo que son Dos nuevos mapas Que pues bueno Obviamente también La gente se quejó Con este mapa Porque este mapa Pues es un repollo ¿No? Este mapa es un repollo De lo que es una parte Del mapa de Firestorm Para la gente Que ya ha jugado Firestorm Pues bueno Ya sabe a qué tipo de mapa Me refiero Entonces este mapa Pues bueno Básicamente es un repollo Precisamente por esa situación Te vas a la chingada Compadre Te vas a la chingada Compadre O sea No mames No puedo creer Mate a dos Y no me di cuenta Y le seguía disparando Al que mate Entonces Vale madre Bueno Se están parchando Entonces Pues bueno Obviamente este mapa Es un repollo Precisamente De la zona De Firestorm Lo cual a la gente Pues bueno La gente pues ya saben No a la gente Nunca la tienes contenta Con absolutamente nada Siempre se la pasan Quejándose Pero pues tampoco No hacen nada Para solucionarlo O sea tampoco No dan ideas No dan soluciones Etcétera Etcétera Por otro lado Pues bueno Como les estaba comentando Ya aumentaron precisamente Lo que son los 500 En niveles Vale O sea que ya tienes Para jugar un buen ratote Y llegar al nivel 500 Y lo cual está Uy no mames Lo cual está super genial Lo cual está super genial Y también Metieron el mapa este El otro Metieron también El otro mapa de Ah no mames Gracias carnalillo Gracias confí Y también metieron El otro mapa de fortaleza Creo que se llama O de Siempre se me olvida Güey no mames Entonces bueno La opción es que metieron Esos dos mapas Y también metieron Una modalidad Para que pues bueno Puedas modificar A tus personajes Puedas modificar A tus personajes De alguna manera Para que puedas Tener muchísimos Para que puedas Tener muchísimos Personajes Y que no tengas Que andar ahí Lidiando con uno Y con otro Y ese pedo Entonces este Entonces bueno Pues básicamente Ese es el desmadre Que ya puedes tener Un personaje Para cada clase Obviamente con las skins Y todo ese pedo Lo cual está super genial Se me hizo muy chido Lo cual se me hizo Muy chido Pero pues obviamente Es meterte a cada uno Es meterte entre cada uno De tus personajes Y estarlo modificando Y todo ese rollo Entonces pues bueno Sinceramente chicos A mi Con que el juego Me vaya fluido La verdad chicos Con que el juego A mi me vaya fluido Yo estoy contento Yo me la puedo pasar Genial con que el juego Me vaya super fluido Acá hay un wey De este lado Y pues bueno O sea realmente Con que el juego Vaya fluido Yo estoy feliz La verdad Con que el juego Se pueda jugar Que no haya muchos bugs O que de repente Digas No mames wey Que pedo wey Ese wey Pinche invisible Wey O todo ese desmadre Pues obviamente Así como que eso No está chido Entonces mientras el juego Vaya bien No me importa Si meten mapas O no Digo al final La cuestión es De que te la pases Chido jugando Al final Al final es de que te la pases Super chido jugando Wey Acá que no haya Que no haya tanto Piche desmadre Wey De bugs Y glitches Y todo ese pedo Entonces bueno Yo por mi parte Estoy muy bien Y pues si obviamente Yo digo que si le hace falta Un poco de contenido En cuestión de las skins De las armas Y todo ese pedo Pues si le hace falta Un poquitín de contenido Pero pues obviamente Que tampoco que no sea de paga No O sea que los puedes desbloquear Conforme vas jugando Obviamente No sé porque tengo lag Miren como pueden Miren 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 mi mono Avanzo y miren Avanza un poquito más Miren ven Eso es que tengo lag Y ya se habían tardado Ya me había aventado Varias partidas Ya me había aventado Varias partidas Precisamente sin el relojito Que está en la parte derecha Ya me había aventado Varias partidas Sin ese relojito Y pues ahora resulta Y pues ahora resulta Que ya lo tengo Otra vez Madre mía Que se están ahí Achicalando a mis compis Vale Uy madre mía Madre mía Madre mía Me cago en todo Uy Madre mía Del amor hermoso Madre mía Madre mía Ya no Ya no chicos Ya no Sabía Realmente nunca Nunca supe por donde Realmente nunca supe Por donde me iba a aparecer Pero bueno Esto está reñido Señores Esto está reñido Entonces pues bueno La verdad es de que El juego Pues ya aparentemente Ya estaba un poquito más fluido Ya no tiene tantas Porque recuerdan La gente que jugaba en Battlefield Recuerdan que de repente Como que se arrelentaba El juego O sea de repente Así como que Agarraban Y Déjame ver Donde está este pinche mono Vale pues no sé Donde está Yo creo que se ha de haber echado A correr Aquí estaba Mira ya lo mataron Vale perfecto Acaban de matar un compi No parece que si lo alcanzó Va a matar el compi Vale Ese es precisamente Era nuestro ataque aéreo Ese era nuestro ataque aéreo Vale perfecto Ya lo mataron Vamos a recuperar Lo que es el sector Este compi Que está aquí De pinche pinky El compi Que está de pinche pinky Obviamente Vale vamos a ver Hay que tener cuidado Uqui A ver, vamos a ver Vamos a ver, parece que Parece que Soltaron un pinche bombardeo, wey Y eliminaron casi a todos aquí, wey Uy, 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 cuidado, cuidado Que van a venir Ahora de Charlie, vale, perfecto Vamos a ir a Bravo, porque lo más seguro es que vayan a Bravo Hay que tener un poquito de cuidado Hay que tener poquito de cuidado Ok, todavía parece que hay gente Allí en Charlie Obviamente los estoy escuchando Pero No lo puedo creer, wey, es en serio No puedo creerlo, wey, de verdad, no lo puedo creer Vale Pues eso está parejo, ya vamos ganando Ya vamos ganando, pero si nos distraemos En cualquier momentito nos van a planchar, eh O sea, en cualquier momentito nos van a quitar los objetivos Vamos a reaparecer con este combi Precisamente que hay gente allí en Charlie Mírenlo, 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 mírenlo allá Allá había gente precisamente Hay que tener un poquillo de cuidado Hay que tratar de rodear precisamente por esta zona Para que no nos vayan a torcer Vale, parece que ya los mataron, eh Parece que ya los mataron Sí, efectivamente ya no hay nadie Y ahora tenemos que ir a lo que es Alpha Bueno, voy a Alpha precisamente porque ya lo capturaron ahí Y ahorita está la gente ahí en Bravo Y mi chamba, pues obviamente es ir aquí Y le estará haciendo rotaciones Mi chamba es estar haciendo lo que son las rotaciones Así que vamos, de seguro estoy 100% seguro que aquí no debe de haber nadie Y si hay gente ¿A dónde me lleva perro? ¡Ah, no mames, güey! ¿Es en serio? Me jodas, güey Gracias, carnalillo Gracias, carnal Que yo también traigo, hijo de tu pinche cola, güey Parece que ya lo mataron Perfecto Joder, su pinche cola, güey Me lanzó un pinche lanzapapas El desgraciado Me lanzó un pinche lanzapapas El desgraciado Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Míralo, va para echarle Vale Eso fue enemigo, ¿eh? Mierda, 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 mierda Aquí, espero que no me caiga, ¿no? Espero que no me caiga Espero que no me caiga Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tengo uno a la izquierda que acaba de lanzar una granada Bueno, no sé si lanzó ese huele a granada Pero madre mía, que me están Que me están bombardeando, papá Que me están bombardeando Maldita atención Ya hemos ganado la partiduca, chicos Hemos ganado la partiduca, señores 16-8 Era una partida, obviamente, ya empezada Pero aún así no es pretexto para poder nada más hacer 16 bajitas Así de que, pues bueno, mis queridos confes Hasta aquí voy a dejar lo que es el gameplay Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado bastante Y, pues bueno, como les estaba comentando Lo que fue la actualización Pues metieron los 500 rangos más Metieron lo que son dos nuevos mapas Y metieron lo de la personalización Para cada una de las clases Dependiendo el que tú quieras Pues para cada una de las clases Tanto para lo que son los aliados Como para los del eje Así de que Pues bueno, mis queridos confes Hasta aquí lo voy a dejar Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su piche y nalga derecha Yo soy El Chapit Y hasta la próxima confis Recuerden seguirme en mis redes sociales Que las vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Y, pues bueno Muchísimas gracias por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie de los games Así de que Mis queridos confis Y hasta la próxima Bye bye No mames La neta está chido la actualización Confis, eh Estuvo chido la actualización Sinceramente Jejeje